Vaya con el calor, de esta cuya cabrosa, en el cuarteto universal, para mucha ver, ahí, vanidosa Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, la esquima que se es vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, la esquima que se es vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa ¡Ay, chavé! Gracias por ver el video.